Vamos a ver el meme de los élites. Sí, tiene menos leche ese. Diferencias de Ruperto Antiguo y el actual. Espero que les guste. Uy, este me va a gustar, seguro. Ruperto de ahora. Ruperto Antiguo. Bueno, mi amigo, es que es... Son... Amigo, son... Mirad estas fotos, por favor, os lo pido. Por favor, mirad estas fotos. Son dos personas distintas. Son dos personas distintas, amigo. ¿Quién es este? ¿Quién es este, bro? Es que, bro... ¿Quién es este, bro? Se ríe como jabalí. Es virgen. Se burla de sus amigos. Es amable con todos. ¡Hala! Es un falso dios. Es súper fanático del Pokémon. Aplaza tortugas con su coche. Te ayudaba en cualquier cosa. Es el líder del Team Dukers. Te robaban el almuerzo en la escuela. No sean así. Sí. Sé todos así. Así me gusta. ¿Ese que es súper amable con todo o para la izquierda? No, no. Está bien hecho. Está bien hecho. Y el tercero en cualquier cosa también. Ponlo en mejores memes. Me ha gustado. Está rápido. Te mando un beso. Te mando un beso a la que se de aquí me lo saben de los arqueanos de Forrest. Pero, pero... La próxima vez hazlo un poquito más pequeño porque lo has puesto muy grande. ¿Cómo juega con las dimensiones, eh? ¿Cómo juega con el volumen, eh? ¿Con volumen también? Sí. ¿Cómo juega con el volumen? Puro Minundi sube sus vídeos a su jefe. Vayamos con lo rico. A ver. ¿Eh? Puro Minundi sube sus vídeos. Ah, vale. Pero es un vídeo que... Ah, lo ha pixelado él. Vale, vale, vale. Sí. Vale, vale. Puro Minundi sube sus vídeos a su jefe. Vayamos con lo rico. ¡Mirad lo que tengo aquí! ¡Mirad lo que tengo aquí, eh! Toma, imbécil. Mátalo, mátalo, mátalo. 6 versus 1, estos son tus siglos. Toma, cabrón. Toma. ¿Qué haces? Y sale un candado ahí. Sale un candado. Y tienes que romperlo para entrar, ¿no? Como eso nota que eres negro, eh. ¡Hala! ¡No! ¡Hala, verga! No, bro, que todavía no esté fundado en Twitter. Te lo juro que me parece increíble. Es que todavía no esté cancelado en Twitter. Me parece muy... Hombre, escúchame. Pero ¿quién puede jugar el trato de dos amigos? Nadie. ¡Nadie! Nadie puede decir... ¡Hola, mira cómo se refiere a los morenos, a los negros! No, porque es que te estás refiriendo a mí. Y ahí nadie se puede meter. Solamente tú y yo. ¿Me entiendes? ¿Eso qué? ¡Qué... Ya, ya, ya. Me encanta porque nos podemos decir cualquier cosa y da igual, ¿sabes? Porque no nos lo vamos a tomar a la mano, ¿sabes? Sí. Bueno, depende de qué, ¿eh? Hijo de la gran perra. Sí, eso hablaba... Eso hablaba ayer con ella. Que hay cosas que te ofenden. ¡Un saludito, Mario! Muchísimas gracias, Euro, por ese pedazo de nación. Un besazo muy fuerte. ¡Amigo mío! Oye, pero ¿cómo se saca la carne de allí? Espera, tienes que... ¡No, almeja! ¡Otra vez! La madre que te parió, almeja. Es una hoguera que... Mira, se hace rápido, mira. A mí no me quedan chocolatinas. No me quedan chocolatinas. ¡Ay, qué mentira! Me quedaba... Me quedaba en Quito en chocolatinas y se murió Ruperto de Álvarez. ¡Es una escena del anime! Mira, se hace rápido, mira. A mí no me quedan chocolatinas. No me quedan chocolatinas. ¡Ay, qué mentira! A ver, abre el inventario. A ver, abre el inventario. Abre el inventario. ¡Abre el inventario! ¡Oh, no! ¡Viste! ¡No, no! 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 ¡Palo, mané! ¡No, palomane! ¡Qué mierda! ¿Qué nos pasa en este juego, bro, tío? ¿Qué hace? Es que... Bro, es que no se ve nada, tío, macho. No se ve una pinga. Sí que se ve. Lleva el mechero en la mano. A ver. Lleva el mechero en la mano. mano. Me di cuenta el segundo, ¿eh? Debajo del agua. Almeja, no toques ese pedazo de... No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¿Qué fue? Pero, ¿no? Es medio bobo, ¿eh, tío? ¿Fuí ese yo, hermano? Seguramente sí, Almeja, ¿qué manda? Almeja, no toques ese pedazo de... No, fue la chuki. Fue la chuki. Ah, vale, vale. Y el otro fui yo. Cada random, ¿eh? Cada random. No, no me lo puedo... Cada random, dice... ¿Qué te pasa? Me cago en la hostia. ¿Le metiste un hachazo al bebé? Sí, claro, cabrón. Hay que matarlo al hijo de perra. ¿A qué hombre? ¡Joder, no, tío! ¿Le metiste un hachazo al bebé? Súper cancelado. No para cancelar un día estos, tío. Lo que viene es cancelable, ¿eh? ¿Le metiste un hachazo al bebé? Claro, hay que matarlo al hijo de perra. Sí, claro, cabrón. Hay que matarlo al hijo de perra. ¿A qué hombre? Sí. Mira. ¡Hostia, te forma mujer! Sí. ¡Hostia! Es un... Es un helle. Sirve para todos nosotros. ¡Hala! Súper para todos nosotros. Nadie que empleó aquí de mujer. No es que empleó, te sube, ¿eh? Ya, es la chica esa que se parece que empleó. Lo sé, lo sé, lo sé. Para todos nosotros. Recuerden suscribirse Dejar su like al directo Cabrones y cristalitos ¿Quién es este chaval, tío? ¿Quién es? Wicho, qué bueno el vídeo Me ha gustado Muy bueno Por lo de los mejores Qué bueno el Wicho este, ¿eh? Está muy bien hecho, la verdad Muy bien hecho, tío Enhorabuena porque está muy bien hecho La casa de Achuki Ruperto, laxus, nexus, almeja Paseando por la playa Una tortuga me encontré Y como no la soportaba Con el auto la pisé ¿Quién es? ¡Hala! ¡No, no! ¿Quién es este, gracioso? Eres tú, Ruperto ¡Ah, no, nada que ver! Cada quien haciendo a su manera Adivinen quién acaba de ser ascendido ¿Qué es, Flo? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué haces! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No, qué floa mío! ¡Qué asco! ¡Hostia! ¡Nasísimos hijos de Fren! ¡Qué hijos de la gran perra! Adivinen quién acaba de ser ascendido ¡Qué asco, man! Ni siquiera mueve las caderas de esa manera El otro día fui al zoológico Y encontré a Jan y el... Laxus ¿Ah? El micro Eh, espérate un momento El otro día fui al zoológico Patrona Laxus ¿Qué? ¿Qué? ¡El micro! Pero si estoy hablando ¿Cómo no voy a tener el micrófono prendido? ¿No me escucho o qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Laxus? ¿Hola? ¿Qué? Dime No se le oye, tío ¿Qué bobo? No se le escucha laxus Ay, no Pero se le prende el... La luz, sí La luz se le prende Fue, fue Ah, sí, boludo Bueno, vamos a seguir viendo el video Mientras viene el axo Otro día fui al zoológico Y encontré a Jan y el patrón Haciendo su acto Definitivamente el día más feliz ¡Hola! ¡Mira cómo baila! ¡Mucha laxus! ¡Mucha laxus! ¡Mucha laxus! ¡Mucha laxus! ¡Mucha laxus! ¡Mucha laxus! Y las reglas que gocen Si te faltan... ¡Mucha laxus! ¡Mucha laxus! No, no, no Va a ir igual ¿Laxus? Hola, hola, hola Se ha iluminado verde pero no se le escucha No se le oye ¡Ay, Dios! ¡Qué pinga! Váyanse pa' la verga ¡Imbécile de mierda! ¡Hola! Que siga Que ya me dieron escuchando Te imbécil ¡Ay, no me lo puedo creer! A ver si entra ¿Qué es el Laxus, bro? ¿Cómo se lo cree, tío? Es una broma muy antigua, tío ¿Cómo se cree esto, bro? Este chaval ¿Qué po...? Laxus, ya vamos a mediar escuchándote ya para de entrar Pesado ¡Ay, pa' qué verga te pone a decirme que el micro, ¿qué? Te estábamos atreendo un rato, cabrón Joder, yo casi daño el micro aquí tocándolo y... ¡Hola, sí! Casi daño el micro ¿Qué pasa? ¿Te lo has metido por el culo? ¿Qué es el micro? ¿Tóca o no? Lo que te faltaba para hacer un elefante No, amigo No, amigo Está bueno, está bueno Está bueno, está bueno Tampoco Yo estoy en directo y todo el mundo me ha visto Yo creo que es una flecha de esas Es una flecha de esas Ay, qué bobo eres, Daxus Que no cleman las flechas ¿Qué pasa? No cleman Joder Y bueno, en chino, bro No cleman No cleman Contexto Las medallas son los rangos La chaqueta de... Perdona, pero yo no soy el que más rango tiene en este Discord, eh Perdonad que os diga, eh No, pero es por los títulos de los torneos Sí, la verdad Eso sí es verdad que soy el que más títulos tiene A ver cuántos tengo A ver, vamos a... La verdad es que ni me doy cuenta la verdad Ay, me he equivocado Espérate Que he puesto aquí la pantalla Se me está viendo el directo triple ¿Dónde estábamos? Membros Elite, ¿no? Aquí, sí Sí, Membros Elite Vale, espera ¿Cuántos títulos tengo? Vamos a ver ¿Cómo se ven los...? Ah, vale, sí, mira Mira Jesucristo de Gansby Que no me pongáis el rango Dukers No lo quiero Yo no fui La Copa Pistón Maestro de Scan Mechanic Jesucristo del GTA Y Jesucristo de Gansby Los mejores rangos Así soy Tryhard Tryhard como yo solo Bueno, a ver Seguimos Simplemente Almeja siendo Almeja No, no Es que ¿Qué pasa? Es que ¿Qué? Es que Es que Ay, el shooter de verdad Se va riendo Se va riendo Y con la cepa puesta Pero si estoy compitiendo Contra él Porque nadie le ha dado pelea Que no tenéis skill, ¿no? Que no tenéis skill, ¿no? No tenéis skill, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó una vez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mírame eso Mírame los ojos Insta A Peta la Almeja Habla de eso Mírame los ojos Mírame los ojos Mírame, mírame Se va riendo Se va riendo Y con la cepa puesta Pero si estoy compitiendo Contra él Porque nadie le da pelea Que no tenéis skill, ¿no? Que no tenéis skill Escucha lo último Escucha lo último del video No puedes pasar cinco segundos Sin humillarte solo Oh Oh Qué duro Qué duro Ya me acaban las guapas ¿Quién le ha hecho eso? Bien hecho Bien hecho Furia Pampeana Furia Pampeana Me lo pelo ahora mismo No suda No te voy a pelar Tú a meñera ¿Qué me voy a pelar ahora? A ver Se mete por debajo De los puntos La rata Esas trampas Descalificado No sé de qué me hablas Venga va A ver Vamos a ver ahora Bueno De momento Creo que lo vamos a dejar aquí ¿Qué es ¿Qué es Hay Gracias por ver el video.